...libres para liberar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! También destacamos algunos acuerdos que hubo, que se firmaron en la mañana de hoy. Y también en Santiago el problema del Instituto Nacional que está tocando fondo, porque allí se quemó un nuevo estudiante, se quemó el rostro con una bomba Molotov, carabinero central de establecimiento y el alcalde de la capital decidió suspender las clases definitivamente y dar las vacaciones de invierno porque allí la situación es insostenible. Acá continúa el paro de profesores, pero vamos desglosando entonces las noticias. Primero, partamos por Arturo Hernández que nos va a contar acerca de una firma de un convenio entre la Corporación de Estudios de la Cámara Chilena de la Producción y el Comercio con FONASA. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es capacitar en clase del Seguro Público de Salud a alumnos de enseñanza media y superior. ¿Cómo se realiza esta gestión, este protocolo? Revisemos el contacto con Arturo que nos tiene más detalles. Adelante. Así embargo, nos encontramos en el Liceo Feminino, aquí en Eras, en Concepción, donde se hizo una firma de convenio para hablar sobre los beneficios en temas de salud enfocados a la comunidad escolar, pero en principio se va a hacer para los alumnos de este establecimiento, además de los otros cuatro que pertenecen a la CPSS. Vamos a hablar con la directora zonal de FONASA, Marcela Conte. Bueno, directora, este tema es muy importante para usted, ¿cierto? Para difundir estos temas, en especial, en primer término, en los alumnos, ¿cierto? Así es. Para nosotros es muy importante estar acá presente con los alumnos. Es algo que antes no habíamos realizado. Tenemos mucha actividad de difusión y terreno con los adultos y consideramos que es muy importante centrar el foco de atención también en los estudiantes, que son el futuro de Chile en definitiva y son ellos los que tienen que, al salir de cuarto medio, enfrentar muchas veces un mundo laboral y sin tener ningún conocimiento respecto de cuáles son sus deberes y sus derechos en salud. ¿Y eso cómo va a funcionar para que ellos se van a explicar lo que va a conseguir esta firma de convenio? Bueno, esta firma de convenio consiste en una serie de reuterías que se van a hacer a los alumnos de cuarto medio, a los 25 cuartos medios de la corporación, y que se va a diferenciar en dos módulos, módulos en los cuales se va a dar a conocer todo el sistema de protección de salud financiera del FONASA y también en el segundo módulo los programas con los cuales nosotros ofrecemos a nuestros beneficiarios, como por ejemplo el Planauge. ¿El Planauge cómo va a funcionar para que ellos se apliquen de forma más didática? Porque es muy difícil explicarlo, ¿cierto? Es difícil explicarlo, pero nosotros tenemos estrategias para hacer una llegada mucho más fácil y entretenida con los estudiantes. Además, también tiene que hacer este tema, poder difundirlo también en Coronel, que de repente no se conoce mucho y que ellos lo puedan conocer también. Así es, vamos a estar en las distintas comunas, en Coronel, en Tomé, dando a conocer los distintos beneficios del Plan de Salud. Es importante para nosotros que conozcan que estamos en un proceso de modernización y es así como hoy día contamos con una plataforma digital, el cual tiene una serie de servicios en línea, más de 17 servicios en línea, como por ejemplo obtener los certificados de atención, obtener también las prestaciones de salud, cuando la devolución por excesos también se puede hacer un trámite en línea, la afiliación también es un trámite en línea. Entonces esto facilita mucho la vida de nuestros asegurados, que no tienen que ir a una sucursal de FONASA, como por ejemplo a comprar un bono. Hoy en día eso se puede hacer a través de la web. Muchísimas gracias por tener la palabra de una alumna que estuvo en esta presentación. ¿Tu nombre? Cristina Mardanes. Cristina, ¿qué te parece que tú estás en cuarto medio y que puedas recibir la información que tú nos decías anteriormente y que tuvieron una charla previo a esto, es cierto? Sí, ayer tuvimos una charla, igual nos enseñaron, nos presentaron la plataforma y la verdad a mi curso le pareció bastante buena la charla, porque la mayoría tenía muchas dudas e inquietudes porque no teníamos ni idea de qué hacía FONASA, que había muchos tramos, qué personas pertenecían a qué tramos, igual eso era súper importante que lo supiéramos. ¿Y en ti qué te parece este tema de conocer el tema de FONASA en ti? En mí creo que es muy importante, la verdad ahora me siento más segura, o sea, el otro año yo tengo que empezar a trabajar quizás por la carrera que estoy sacando y es importante que sepa todas las cosas que nos enseñaron ayer. ¿En qué carrera estás sacando? Estoy estudiando administración en mención logística. ¿Y eso también puede involucrar también? Claro, si trabajo para una empresa es necesario que sepa todas estas cosas. Muchísimas gracias, entonces, como lo decíamos anteriormente, este afirma convenio va a surgir para los cinco colegios que están establecidas en la CPSC para que puedan interesar sobre todo lo que tiene que ver con FONASA, también nos decían que van a haber charlas también para docentes, para que participen los apoderados, para que conozcan los beneficios y como le decía la directora, FONASA se está movilizando con esta plataforma y la aplicación en la cual uno puede hacer los trámites de manera electrónica y también en su teléfono Mario. Muchas gracias, Arturo, por ese contacto. Nos llaman la atención un par de cosas. Primero, que los colegios de la Cámara Chilena de la Construcción, las clases se están realizando normalmente. Ahí veíamos a los alumnos, sus profesores y también los encargados del colegio. Ellos no han parado sus funciones. Lo otro, destacar que el acercamiento que se hace desde instituciones públicas hacia los estudiantes y las estudiantes en este caso, porque nos comunicaba una de las entrevistas, quien no tenía idea de cómo funcionaba el sistema de FONASA, con tercero, segundo, tercero, cuarto medio, ya es indispensable que sepan las alumnas, las jóvenes y los jóvenes también, cómo manejarse en el mundo exterior, frente a las diversas reparticiones públicas. Sin duda, un paso adelante, hay cosas que destacar. Soy Concepción. Vamos a la página Diario Digital, que dice El tránsito de tenes de carga quedó suspendido tras el volcamiento de un camión con madera en laja. Esto se produjo en la ruta Q34, en el sector Diuquín, así se llama. El conductor del transporte fue derivado de un centro de urgencia de Los Ángeles. Miren cómo quedó. Iba mal estivado, sin duda, no nos cabe la menor duda. O si no, no habría corrido la suerte ese camión. Y fíjese que cae sobre la línea. Luego de intensas labores de despeje, el tránsito de ferrocarriles quedó habilitado, mientras que el conductor fue derivado, decíamos, hasta un centro asistencial. Sobre la línea férrea, provocando un corte de tránsito. Claro, había que retirar los troncos de ahí de la línea para que el tren Cortolaja pudiera seguir su viaje. Aparece en Soy Concepción con la fotografía correspondiente. Y acá, el intendente Sergio Yacaman mostró hoy su preocupación por disputas, renuncias y acusaciones cruzadas en cuanto al teatro del Bío Bío. Aquí hay un tremendo tema, porque alguien dice que trata de desbancar a la actual dirigencia, quienes son los encargados del teatro del Bío Bío, tal vez hasta subterráneamente por razones políticas. A ver qué dice el intendente frente a este escenario. O sea, por lo de pronto, yo espero que, entiendo que hoy hay una sesión de directorio, ella es una organización autónoma, que ciertamente nosotros desde la intendencia tenemos la posibilidad a través de los estatutos de nombrar directores, esos directores siguen vigentes, a mí las renuncias no me han llegado, más que a través de la información que han manifestado en los medios. Y espero que hoy día ellos tengan alguna capacidad de resolución de algunas cosas. No obstante eso, lo miro con bastante atención y preocupación, porque creo que el teatro del Bío Bío es una tremenda oportunidad para la región desde el punto de vista de ser un foco cultural que la región se merece. Tenemos una infraestructura muy adecuada y a la altura de la región, no obstante tenemos que trabajar juntos como región para que su gestión no sea, o sea, sea a la altura, por supuesto, de la infraestructura y de la altura de lo que la región merece. ¿Va a pedir la renuncia de algún director? Yo no voy a intervenir hasta esperar qué es lo que ocurra en esta sesión de directores que ellos tienen hoy día en la tarde. ¿Pero se han analizado? ¿Ustedes han solicitado la renuncia? Yo no he analizado nada porque entiendo que ellos tienen la facultad, en virtud de sus funciones, como directores de sesionar, con cierto nivel de autonomía, y yo espero que tengan esa posibilidad, si no, estoy absolutamente disponible y preocupado de poder colaborar, que este proceso tome el camino y el rumbo que todos queremos, que es que ese teatro sea el foco para la cultura de nuestra región del Bío-Bío. Hay un temita ahí, por sobre todas las disputas que puede haber internamente, intestinamente, entre partes opuestas en el teatro del Bío-Bío, entre quienes se están dirigiendo, quienes se asumen, quienes se van, hay un interés superior que es la cultura de la región del Bío-Bío, y hay que trabajar por ello. Las disputas hay que arreglarlas, no sé si a puertas cerradas, pero por lo menos por el bien de mucha gente que piensa que este teatro del Bío-Bío es una plataforma indispensable para el desarrollo de esa área. Sabes.cl dice, en este instante, vamos viendo, en Coronel, el carabinero disparó en la cabeza a persona que huyó de procedimiento policial. Esto se registra en Coronel y tiene aristas en otra zona del país. Intendado en el hospital regional, se encuentra un hombre que fue baleado por un funcionario de Carabineros durante un incidente registrado en Coronel. Según se consignó, durante la tarde de este martes, se gestó un procedimiento de rutina en la Plaza 21 de Mayo. En la instancia, se detuvo un automóvil para una fiscalización. Se indicó que mientras se realizaban los támites correspondientes, el vehículo había avanzado súbitamente golpeando a un informado, por lo que otro funcionario sacó su armamento de servicio y disparó en contra del individuo. Un hombre resultó con un impacto de proyectil en la cabeza, por lo que debió ser trasladado hasta el Centro Asistencial Penquista, en donde recibió atención médica correspondiente. Y se instruyeron diligencias por parte del Ministerio Público para aclarar lo sucedido. Aparece el detalle entonces en sabes.cl. Coronel carabinó y disparó en la cabeza a personas que vio el procedimiento policial y que supuestamente iba acompañado de uno de los tres que se fugó de Colina 1 en las últimas horas. Ahí aparece el detalle de la información. Y continúa el paro del colegio de profesores. No hay acuerdo con el Ministerio de Educación y se mantiene el movimiento. En la región hay cerca de 15.000 docentes esperando resultados y alguna respuesta frente a peritorios. Revisemos el escenario de lo que es esta movilización de los profesores que se mantiene activa hasta el momento. Ahí tenemos, por ejemplo, imágenes del Liceo Juan Martínez de Rosas, donde no hay actividad acá en Concepción. Liceo Gran Bretaña tampoco, ¿cierto? Ausencia de profesores, ausencia de alumnos. Sentamos a una tercera semana. En fin, son hartos los petitorios. Hay bonos pendientes, está la deuda histórica. En fin, se ha tratado de hacer algún acercamiento con el gobierno, pero la Ministra de Educación, en este caso Marcela Cubillos, ha evitado estas reuniones. Porque dice que no discute ni debate frente a presiones de esta índole. ¿Les parece si escuchamos a los y las profesoras que están en este caso en paro durante estos días porque se han reunido acá en Concepción para ir sacando cuentas y buscar alguna salida desde regiones y también presionar a la Orden Central, en este caso al colegio, para que avancen las negociaciones? Pero parece que no se puede. Revisemos. Bueno, alarmante porque los niños están sin clase y hay muchos proyectos, todo que está detenido. Entonces, para nosotros es preocupante, pero también nos preocupa también la falta de respuesta frente a las demandas que plantean los profesores, que la consideramos legítima. y en este momento nosotros venimos a entregar una carta de apoyo a esta movilización, ¿cierto? Porque sabemos que las demandas que están presentando los profesores de Chile son tremendamente legítimas. Estamos preocupados. Instamos a las instancias superiores al diálogo. Nos preocupa la falta de conciencia con respecto a diálogos con los profesores. Creo que hay demandas que son super legítimas y son atendibles y fáciles de llegar a acuerdo. Pero cuando no existe una instancia donde la otra persona converse, las cosas se radicalizan. Nos preocupan los estudiantes que están en sus hogares, sus aprendizajes y sus proyectos, también nuestros profesores. Nosotros somos representantes de comunidades educativas, por lo tanto, estamos muy preocupados. Ahí está el tema de las profesoras que dicen, bueno, busquemos diálogo o debate para llegar a un consenso después, pero parece que no hay ningún tipo de acercamiento. Estamos, decíamos, en la tercera semana del paro afectando a cerca de 100.000 estudiantes acá en la región del BIO. Y fíjese que carabineros de la segunda comisaría de Talcahuano realizaron un operativo social que significó un importante respaldo para una familia. No todo va a ser andar patrullando las calles. Aquí hubo un acercamiento social enfático con las bases sociales principalmente para apoyar en esta jornada de acercamiento a una familia carente de recursos y este fue el resultado. A veces los pequeños gestos pueden llenar el corazón de las personas. Eso fue lo que ocurrió con una acción que organizó la oficina comunitaria de carabineros de la segunda comisaría de Talcahuano, donde por menos de un oficial lograron ayudar con enceres varios a una familia de escasos recursos y que ellos quisieron colaborar. Una familia la cual carece de muchos recursos y que necesitaba mucho de la ayuda de todos los ciudadanos y ella conjuntamente con los demás carabineros integrantes de la oficina comunitaria realizaron campañas con los vecinos principalmente de aquí de Talcahuano y lograron la obtención ya de una silla de ruedas para uno de los integrantes de la familia que es menos válido y otras cosas que donó la ciudadanía ropa de cama enseres y algunos alimentos igual. Los efectivos llegaron al inmueble con juegos productos de aseo frazadas y lo más importante una silla de ruedas para una persona minusválida y con esto él podrá salir a la calle una acción que llega a lo más profundo de esta familia que lo agradece. Una bendición nunca pensé que el carabinero iba a hacer algo así por mi mamá por mi hermano al ver la carita de él hace cinco años que no salía de aquí de su pieza y ahora gracias a su silla de ruedas que le trajeron él va a poder salir a la calle y no muy feliz muy agradecida a darle la gracia a cada uno de los que están aquí ayudando a mi mamá. Bueno, por lo que pasó de la valesera que vino a valer a la casa aquí y la señorita valesca sin querer pasó vino a visitarlo y se conmovió mucho ella en su corazón hizo esto de ayudarle sin pedirle nada sin pedirle nada entonces agradecida de Dios porque primeramente Dios porque Dios hizo todo porque Dios toca los corazones. Esta es una forma de colaborar con la comunidad que efectuó la oficina comunitaria de la segunda comisaria de Talcahuano para entregar alegría y ayuda a quienes no tienen los medios para costear y comprar productos. Decíamos no todo es perseguir delincuentes realizar operativos o patrullajes en las carreteras en las calles hay un departamento social de carabineros que está trabajando coordinadamente en Concepción con su oficina comunitaria y veíamos en Talcahuano también los carabineros de la segunda que en este caso realizaron este operativo en beneficio de una familia de escasos recursos lo que agradecieron los parientes en el alma ahí se notó. Se está trabajando en aplicar franquicias tributarias para capacitaciones en empresas del país se está debatiendo a tres bandas para su concreción en este caso el gobierno la Cámara de Diputados y la Centra Unitaria de Trabajadores. Conocer de primera mano la opinión del proyecto de ley que moderniza la franquicia tributaria en materia de capacitación fue el objetivo de una audiencia realizada por la Comisión de Hacienda en la sede del Congreso Nacional en Santiago. La iniciativa tiene como objetivo modernizar el uso de la franquicia tributaria determinando que sólo podrán ser franquiciados los gastos efectuados para financiar acciones y programas de capacitación efectivamente realizados. Además se busca mejorar sustantivamente la regulación del sistema de capacitación y empleo a fin de que se incentive una mejor calidad y pertinencia en la capacitación junto con incorporar mecanismos que permitan articular la formación para el empleo con los mecanismos de educación formal. El diputado Leopoldo Pérez dijo que los expositores manifestaron que el proyecto no solucionará los problemas de productividad ni el mejoramiento de la empleabilidad en el corto plazo. Agregó que el texto pretende a partir de la franquicia que existe en la ley vigente realizar modificaciones con el fin de focalizar un mejor uso de los recursos. Es el uso eficiente de lo que hoy día existe. Aquí no se le está agregando ni quitando nada. Lo único que se está haciendo es que además nuevos actores que hoy día están fuera de la franquicia puedan entrar. Y fundamentalmente ¿quiénes son? Los de la MIPIME o Mediana Empresa. Que por razones de su planilla de sueldo a veces son 10, 20, 30 personas el monto de cada persona equivale no les permite acceder. Y que lo se crea un fondo concursable. ¿Por qué? Porque obviamente los recursos no alcanzan para todo. Y quienes tienen la mayor posibilidad ocupen esto pero de manera concordada con los propios trabajadores pero también las competencias que esos cursos tienen que aportar. Esto no es para un beneficio de un grupo de empresas que tengan que hacer entre comillas no quiero peyorativamente aludir a nadie pero que esto no sea una estriquiñuela eminentemente contable y que permita absorber una franquicia tributaria para después en el año tributario le vuelvan la plata. Una jornada de audiencias públicas que a juicio del diputado Dariel Núñez permite democratizar el debate económico en Chile ya que actores de diversa naturaleza pueden opinar e ilustrar posiciones sobre el tema. Yo quiero destacar que esta es una temática tremendamente necesaria para Chile de hacer cambios tenemos grandes deficiencias en materia de capacitación hoy día se alertó por ejemplo de cómo la capacitación tiene también una brecha de género que no está presente en las políticas del Estado y me parece un tema de tremenda importancia y significación atender y también por supuesto la preocupación que los grandes excluidos de la capacitación que es hoy día por el sistema de las franquicias tributarias son las pequeñas y medianas empresas más aún las microempresas que es donde está la gran parte de la fuerza laboral y los trabajadores y trabajadoras chilenas así que tenemos desafíos que recoger yo valoro que además en esto encuentre el Estado presente el Ministro del Trabajo el Subsecretario el Director del CENSE porque eso ayuda por supuesto al diálogo a la reflexión y a las decisiones que ellos tienen que tomar como los que originan este proyecto de ley la iniciativa que será debatida próximamente con nuevos invitados en Valparaíso moderniza y fortalece la ejecución de acciones de capacitación que realiza directamente el CENSE agregando modalidades que permitan a la sociedad civil presentar proyectos de capacitación fortalece las competencias entre el CENSE y mejora la regulación en materia de sanciones administrativas claro no hay que aprovecharse este tipo de situaciones la empresa envía capacitar a su personal y eso le significa una franquicia tributaria también no hay que hacer abuso de este sistema pero es importante también instruir a los trabajadores frente a nuevos escenarios principalmente tecnológicos vamos con los voluntarios se realizó el lanzamiento un catastro que es lo que se pretende de todo el voluntariado de diversas esferas acá en la región del Bio Bio desde Lebu Cañete Lota Talcahuano Penco se quiere saber la cantidad de gente que trabaja para qué están focalizados principalmente y cómo instituciones del orden público están asociadas principalmente a este tipo de tareas de voluntariado revisemos conocer de primera mano la opinión del proyecto de ley que moderniza la franquicia tributaria en materia de capacitación fue el objetivo de una audiencia realizada por la Comisión de Hacienda en la sede del Congreso Nacional en Santiago La iniciativa tiene como objetivo modernizar el uso de la En el marco de esta actividad se realizó un desayuno público para abordar las oportunidades y desafíos que enfrentan las organizaciones e instituciones que trabajan por voluntariado existen existen en la región muchas organizaciones de voluntariado y lo que hoy día estamos lanzando es un catástrofe para identificar cuantas son cuáles son y desde ahí también poder generar iniciativas con ellos no solamente de fondos concursales sino también de otro tipo de iniciativas que pueda realizar el Instituto Nacional de la Juventud entonces creo que es un muy buen espacio esta instancia tuvo por objetivo publicitar el registro motivar a los asistentes como aliados promotores de este y plasmar sus reflexiones en torno a la temática de manera de incluir en la posterior publicación de resultados las visiones de estos hubo otro tipo de iniciativas fondos concursables o trabajos que requieran gestión hay cosas que no solamente son levantamiento de fondos sino que son un trabajo conjunto en donde a través de alianzas se pueden lograr objetivos a más largo plazo entonces por eso nos pone muy contentos que hayamos podido hoy día recibir diversas organizaciones desde el mundo cultural desde el mundo social desde el mundo deportivo desde el mundo medioambiental y poder ir avanzando en donde el voluntariado es una experiencia que transforma este catastro es el comienzo de una serie de actividades que podrán vincular y articular a todos los actores que componen el ecosistema del voluntariado para conformar la red de organizaciones Transforma País encuentro que esta jornada es una instancia donde podemos desarrollar diferentes habilidades y también alianzas con ya sea con socios estratégicos y es importante que el gobierno nos dé esta instancia porque así podemos finalmente conocer Chile como decían y finalmente aportar que es lo que queremos en cada instancia Algunos de los beneficios de estar registrados son postular a fondos concursables participar de capacitaciones y charlas que realice INJUF y activar seguro de accidentes para voluntarios que participen de sus actividades con cupos limitados El voluntariado indispensable no tan solo en la zona en la región sino que en todo el país Vamos a algunas imágenes que tenemos que estamos revisando en este instante porque en Santiago decíamos al principio que hay un tremendo problema en el Instituto Nacional hay clases a veces a veces no hay clases y esto pasó fíjese un joven quedó con heridas tras lanzar bombas molotov en este caso a carabineros que estaban afuera carabineros de fuerzas especiales es realmente dramática la imagen este es el tercer muchacho que termina en estas condiciones el del buzo rojo una situación preocupante que está pasando a mayores y que ha generado que el alcalde de la comuna de Santiago haya decidido adelantar las vacaciones fíjese cómo quedó ese muchacho con la cara seguramente no del todo quemada pero el susto que pasó y seguramente tiene que haberle pasado algo más en el cuero cabelludo en el pelo en la cara una situación bastante extrema que se está viviendo esto de utilizar en este caso bombas molotov para atentar contra carabineros el titular dice capta en el momento en que encapuchado se quema al lanzar molotov en incidente en el Instituto Nacional en las llamas en la cabeza y en la espalda lo cual fue auxiliado por sus acompañantes también con el rostro cubierto realmente impactante este tipo de informaciones veremos si se detiene un poco el pulso este el accionar de encapuchados y carabineros con el llamado a vacaciones adelantadas de parte del alcalde de Santiago en noticias noticias positivas también porque en el caso de Florida vecinos de un sector rural tienen en esta oportunidad la posibilidad de contar con luminaria en la calle fíjense en la calle en la vía pública esto no existía y andaban habitualmente en este caso volver a oscuras a sus hogares o salir temprano de sus casas y se disminuye así el riesgo de asaltos en el lugar dijeron los propios beneficiados este sábado se inauguró la luminaria de ingreso en el sector peningüeque en la comuna de Florida las obras se realizaron gracias a la gestión municipal con un costo de 3 millones 500 mil pesos los cuales fueron destinados a movimiento de tierra y 14 luminarias postes ganchos y transformador hoy día es un momento de mucha alegría esta tarde noche dado que estamos en el sector de peningüeque iluminando parte de este sector es un anhelo que tenían nuestros vecinos y nosotros damos respuesta a los anhelos que tienen nuestros vecinos de dar seguridad de dar plusvalía y por sobre todas las cosas entregar avances y adelanto para cada uno de los sectores de nuestra comuna la instalación de esta luminaria es una obra muy sentida por los habitantes del sector quienes debían retornar a oscuras desde la carretera a sus hogares sobre todo en tempranas horas de invierno satisfaciendo un anhelo de años de este sector y gracias al apoyo de Jorge hoy día está siendo realidad no saben ustedes no se imaginan quizás para la gente que vive en la ciudad esto es un hecho más pero para mi gente que vive en el sector que tiene que transitar por acá que tiene que tomar el bus en la mañana cuando está oscura y ahora va a tener la oportunidad de saber por lo menos donde está su paradero este es un gran avance les insisto quizás para la gente citadina nada pero para nosotros mucho autoridades y vecinos expresaron su satisfacción por todos los logros que se están realizando en el sector de la comuna floridana y la confianza de vecinos que apoyan las gestiones municipales es algo súper necesario la luz porque uno igual se baja a oscura y se pierde el paradero no sabe dónde está el paradero entonces eso sí ahora vamos a saber dónde bajarnos a veces lo pasábamos de largo así que es importante la luz súper necesaria para nuestro sector así que estamos contentos felices por el logro que se ha obtenido importante porque el invierno es peligroso además nos ayuda a estar más seguro y yo constantemente estoy viajando porque tengo una marcelita acá así que me favorece cabe destacar que durante el 2019 se comenzará a ejecutar los programas de iluminación rural permitiendo llegar a nuevos sectores rurales de la comuna floridana iluminación pública en este caso para Florida lo que se agradece fíjese que en la plaza de la independencia se efectuó el lanzamiento de las fiestas de invierno organizadas por la municipalidad de Hualqui y vienen cuatro seguiditas está la fiesta de San Juan la próxima semana la fiesta del conejo la fiesta de la liebre y la fiesta del camarón vamos al detalle en la calle Barro Sarana con Aníbal Pinto la municipalidad de Hualqui realizó una presentación gastronómica con múltiples platos y degustaciones para los penquistas con el fondo de realizar el lanzamiento de las fiestas de invierno que comenzarán la próxima semana con la fiesta de San Juan si nosotros partimos el día 28 el día viernes 28 con nuestra fiesta de San Juan que este año estamos trasladados en un lugar diferente a los años anteriores así que partimos el 28 terminamos el día 30 que es el día domingo 30 así que tenemos bastante programa para poder ofrecer a la gente tanto de nuestra comuna como al turista que nos visita desde afuera el programa comenzará el viernes 28 de junio con la inauguración a las 6 de la tarde en el sector de Plasilla que tendrá múltiples comidas con las tradiciones junto con un show del grupo ranchero Los Reyes del Monte algunos expositores nos comentaron que se podrá consumir tenemos costillar estofado conejo cabechado empanada tortillas tengo entendido que la fiesta de este el lugar de San Juan va a ser un lugar diferente como hacía anteriormente si la de San Juan son en un sector de Hualqui que se llama Plasilla es lo mejor que puede haber en nuestra localidad de Hualqui donde representamos a todas las mujeres forzadas ¿qué va a poder disfrutar para este la próxima semana para este fin de semana en la fiesta de San Juan que va a poder disfrutar empanadas ¿cómo se llama? estofados camarones para la fiesta del camarón mira el típico estofado de San Juan para empezar verdad recetas tradicionales basadas en conejos liebres camarones todo lo costumbrista y típico de nuestra zona bueno me parece muy bien porque así apoyamos a nuestra comuna es una tradición que se lleva ya desde el 2007 y las hemos ido apoyando cada vez más para que sea más conocida nuestra comuna esta fiesta se viene realizando hace un buen tiempo donde la gente puede disfrutar en familia y con el rasgo principal cero alcohol que nació en la república independiente desde el 2009 algo que la gente lo agradece si de vez en cuando si muy hermoso muy lindo y me gustaría que la gente aprovechara todos estos beneficios que da la naturaleza los seres humanos que es lindo y además que la fiesta puede disfrutar en un época exactamente y sanamente con toda la familia me parece estupendo que se acuerden también de la de los pueblos chicos para que asistan ¿ha ido a esta fiesta realmente de cuándo? no, no he ido nunca pero voy a tener la oportunidad porque yo soy de Chihuayante así que a lo mejor alcanzo para allá el resto de las fiestas a realizarse son la fiesta del conejo en Quilacoya fiesta de la liebre en Talcamávida y fiesta del camarón en Unigüe ahí tenemos tremendas fiestas en Hualqui tal como se planteaba en la nota cero alcohol una junta hubo sobre turismo de reuniones y su relevancia en la región del Bío Bío hubo presencias en Natur de ProTour la Asociación de Empresarios y el Concepción Convention Bureau veamos cuál fue el resultado de este encuentro con el objetivo de dar a conocer los principales resultados de gestión y proyecciones del turismo de reuniones en la región del Bío Bío para este 2019 variadas autoridades encabezaron en el Hotel Araucano la reunión de turismo de negocios organizada por el Sernatur Bío Bío el Concepción Convention Bureau y la Asociación de Empresarios Turísticos ProTour la idea la idea del turismo de reuniones es promover diversas actividades en la región del tipo congresos seminario junta de negocios entre otras puesto que al igual que el turismo habitual las personas que vienen de paso a la zona generarían un alto aporte a la economía de la región gastando entre 4 a 6 veces más que el turista normal efectivamente hemos tenido cifras súper importantes que es importante relevarla también estamos haciendo un trabajo para poder salir de la región con ferias con eventos para ir a promocionar la región a otras regiones que son del norte que tienen vuelos directos hacia Concepción como decía también tenemos vuelos que van directos a Iquique y a Calama y ahí donde nosotros vamos a centrar todo nuestro esfuerzo el segundo semestre para poder salir de la región a promocionar los destinos ha sido un informe importante en la captación de congresos y actividades del turismo de reuniones básicamente con la figura público-privada del Concepción Convention Bureau pero sí rescatar que ese trabajo rinde fruto en la medida que es perseverante en el tiempo el Convention Bureau también abre espacios para articular al mundo privado y público con eventos tan relevantes como el pasado mundial de rally teniendo en cuenta que por medio de estas alianzas es más eficiente gestionar la captación de eventos nacionales e internacionales hay otras medidas independientes de los eventos como lo dijo el señor intendente de los eventos que hemos realizado ya sea el REC el Rally Mundial la Cumbre APEC con 25 pero también nosotros tenemos como Ministerio una oferta programática muy interesante para el turismo los fondos de innovación para la competitividad que son fondos que bajan del Ministerio de Economía hacia los gobiernos regionales uno de los pilares para ello es justamente el turismo digital como gestión municipal uno tiene que empezar a decidir bueno qué tipo de ciudad turística queremos ser por cierto no tenemos aquí en la comuna o en la zona metropolitana de Gran Concepción cordillera laguna pero empezamos a potenciar este tipo de turismo el turismo de negocio de seminario de encuentros clúster traer un rally mundial ser capaces de organizar el evento más grande gratuito y de calidad en cuanto a rock en cuanto a música en el país y empezamos a fidelizar finalmente se valoró el trabajo mancomunado que se realiza en la región en el área de turismo de reunión es muy importante la alianza público-privada conformada por el Senatur Bio Bio junto a Concepción Convención Bureau y Pro Tour quienes en conjunto trabajan de manera sostenida para convertir a Concepción en la capital del turismo de negocios del sur de Chile No deja de ser a capital del turismo de negocios en el sur de Chile Concepción tiene todo ahora hay que aplicarlo nada más y hacerlo carne hacerlo verbo como dicen algunos vamos a Soy Concepción Soy San Antonio en este caso que es diario digital en Estados Unidos confiscaron 16 y media toneladas de cocaína ya de ser un buque que salió desde San Antonio esas 16 y tantas toneladas 16 mil kilos salieron de acá de Chile debe haber sido un charlado de carácter internacional que llegó a San Antonio y de aquí al norte se trataría de uno de los mayores envíos de droga registrado en el país norteamericano y San Antonio fíjese y las autoridades aduaneras de Estados Unidos lograron interceptar en una de las terminales del puerto de Filadelfia un cargamento masivo de cerca de 16.5 toneladas de cocaína que fueron halladas al interior de un buque que salió hacia dicho país desde San Antonio según consignó el medio internacional en el país la droga se encontraba repartida en varios contenedores y fue evaluada en mil millones de dólares siendo este uno de los mayores envíos de droga registrado en el país norteamericano se detalló además que el cargamento fue transportado en el buque MSC Gallán con Pantera de Liberia e hizo paradas en Colombia claro Colombia Chile Perú Panamá Bahamas antes de tocar finalmente el puerto de la costa este de Estados Unidos la agencia antidroga estadounidense la DEA confirmó después el arresto de varios miembros de la tripulación y de acuerdo con los primeros datos de la investigación se especula que la droga pudo ser introducida en Bahamas las primeras estimaciones señalan que el destino final del carguero era Europa aunque no está claro si era para la droga la interceptación se produjo en el terminal situado en el río Delaware y el fiscal William McSwain dijo que la cantidad de narcóticos era suficiente para matar a billones de personas una nota que es titular hoy en la prensa de Estados Unidos en los medios también y por cierto acá ya que ese cargamento pasó desde Colombia hacia Chile y demás países con destino dicen a Estados Unidos o pudo haber sido Europa vamos con el informe del tiempo les parece porque ya estamos viendo el rango de temperaturas compartamos el dato meteorológico a continuación pronóstico del tiempo en la región de Ñubli del Bío Bío en Concepción habrá una máxima de 15 grados en Chillán se pronostica una máxima de 14 grados en Los Ángeles se espera una máxima de 14 grados y finalmente en Lebu habrá una máxima de 15 grados en el marco de Copa América Colombia Catar 17.30 horas y a las 20.30 el sufrimiento de los argentinos que no tienen puntos en la Copa frente a Paraguay a las 20.30 horas y en los próximos minutos está llegando Michelle Bachelet en iba en viaje con destino a Venezuela para reunirse durante tres días de intensas reuniones con Nicolás Maduro por el lado opositor con Juan Guaidó y también con algunos presos políticos y familiares eso es lo que viene en cuanto a noticias en la tarde nos vamos con este lo del Publimetro nos deja de llamar la atención le tiramos un pinchazo a ver si alcanzamos por el tema del tiempo en Publimetro ahí está hemos venido a embargar su boda era el día más feliz de su vida y terminó en una pesadilla por una deuda que le fueron a cobrar en pleno matrimonio miren en qué momento la deuda ni siquiera era de los novios pareja de 49 y 39 años dos hijos pequeños era el momento de formalizar la reunión y tras 10 años juntos planearon su matrimonio que invitaron a un centenar de amigos en la ciudad de Badajoz en España mientras estaban en la cena la novia tuvo que ir al baño y cuando ingresó a la habitación en la finca que celebró la boda vio a dos hombres sentados alrededor de una mesa de la habitación la extrañada preguntó qué están haciendo aquí somos de la agencia tributaria y hemos venido a embargar su boda fueron las palabras que dejaron helada a la novia los inspectores eligieron el peor momento para cobrar la deuda también llegó el novio los que repitieron la historia al hombre que está muy nervioso y se negaron a los pedidos de la pareja que querían arreglar todo en la semana para poder disfrutar la fiesta y bueno como si fuera poco no repartieron el brindis tampoco hubo torta los policías la guardia civil en fin y todo esto se desató porque supuestamente alguien se había negado a declarar después del caos la pareja no pagó el servicio de banquetería y ahora demandaron a la agencia tributaria por una reclamación de responsabilidad patrimonial alegando que les estopearon la boda y que le causaron daños morales porque no eran ellos necesariamente eran otras personas los que eran dueños del terreno y del local establecimiento aquí al con ese dato estamos cerrando las informaciones de la tarde a las 21 horas tenemos nuestro compromiso de actualización de noticias aquí en el canal 8 señal 23 muchas gracias Salón de Belleza Estilo Libre es un centro de belleza integral con cómodas instalaciones de peluquería spa y estética integral en Salón de Belleza Estilo Libre hay una atmósfera cálida generada por nuestros profesionales altamente capacitados que utilizan productos garantizados y certificados ven a vivir nuestra experiencia reserva tu hora Salón de Belleza Estilo Libre la belleza comienza aquí te esperamos Puerto Marina te invita a disfrutar de su variada gama de pubs y restaurant para que vivas la mejor experiencia cada día algo diferente happy hour buffet música en vivo la mejor entretención y mucho más junto a Soberbio Furioso Rincón Criollo Durango Mizuchi Tepanyaki Capitán Pastene y Lapsus te esperamos de martes a sábado desde las 19 horas sábados y domingos también en horario de almuerzo a solo pasos del Casino Marina del Sol Puerto Marina ¡Gracias! 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 La mejor forma de gozar de una gran experiencia en la cocina es con Ilco donde el cocinar se convierte en un verdadero placer mi arte culinario se hace más práctico cuando cocino con Ilco Ilco a cocinar se ha dicho Kius Pizza tiene el sabor del horno de barro en el cual son preparadas para llegar a tu mesa Kius Pizza excelente masa sabor único que le da el chorizo patagónico lomo vetado o pollo queso y cibulé pídela Kius Pizza estamos en Facebook con el nuevo VOD de PTR tú tienes el poder de ver los mejores estrenos infantiles Cars 3 Mi villano favorito 3 Emoji la película y mucho más presionando el botón VOD de tu control si eres VTR ya tienes el nuevo VOD VTR VIVELOI Fortalece tus defensas con ECHIPROB de NOV Laboratorios BioSal más y mejor vida Calmatol alivio natural para tu bebé Kinder Vital ayuda a nuestros hijos a crecer sanos y fuertes Farmacias NOV te quiero natural Novovisión Centro Ophthalmológico Acreditado Presenta Doctor en Casa Dicen que el mejor tratamiento es prevenir y fíjese que no se equivocan en un mundo donde ustedes pueden estar dando hoy día consejos para tomar un medicamento o dejar de tomar un remedio lo más importante que usted siempre esté cerca de su doctor él es el único que puede darle un medicamento suspenderlo o prolongarlo pero también que esté cerca nuestro nosotros le daremos también los mejores consejos de salud parte hoy día aquí Doctor en Casa Y hoy en el programa vamos a hablar de rehabilitación funcional por supuesto y para eso ya estamos con nuestros invitados en el programa quiero saludar Alexandra Bohn gracias por estar con nosotros quinesióloga de TrainFest muchas gracias por estar hoy día con nosotros está Moisés Campos fundador muchas gracias también por estar Moisés y Cristian ¿cómo estás Cristian? usuario de esta tecnología que hoy día vamos a conocer en el área de la rehabilitación gracias por estar a los tres fíjate que interesante el área de la rehabilitación es un área que aparte de todo lo que significa el equipamiento para poder rehabilitar a una persona hay un tema también de mucho trabajo personal y aquí también un reconocimiento para todos los quinesiólogos terapeutas ocupacionales que tienen que estar día a día con los pacientes no es cierto no solamente desde el punto de vista del movimiento y mejor tú me puedes corregir Alexandra sino que también desde el tema emocional el tener una lesión física también conlleva muchas veces una angustia muchas veces ansiedad hablemos de depresión también que los quinesiólogos también tienen que trabajar sí, claro el estar todos los días con el paciente abarca obviamente tener que ver otras cosas o sea acompañarlo en todo el proceso el tema de las depresiones y el tema de la desmotivación es súper importante entonces la idea es apoyarnos y apoyarnos como un equipo multidisciplinario también no interdisciplinario como también apoyado como un psicólogo con trabajadores sociales etcétera todos apoyando para el bienestar de la persona claro como dicen físico psíquico y emocional ¿no es cierto? el vídeo psicosocial y espiritual además debo agregar fíjate que a propósito de eso Cristian te agradezco mucho estar hoy día con nosotros en el programa gracias contarnos un poquito cómo se vive la otra parte de esto ¿no? porque por un lado están los profesionales los médicos quinesiólogos atendiendo la necesidad de un paciente que requiere rehabilitación en todas estas áreas y por otro lado está el testimonio del paciente en cómo se vive este proceso bueno igual es una parte bastante fuerte porque igual es un cambio de la vida que uno tenía antes a la que ahora uno tiene que gastarse pero gracias igual a toda esta terapia y todo este apoyo que forman los quines porque es algo fundamental en la rehabilitación ayuda a seguir adelante porque uno no está como botado y está ahí solo porque todos ellos te apoyan a lograr una meta que es la que uno busca Cristian, yo creo las personas que están en la casa se preguntan hoy día bueno ¿qué le pasó a Cristian? ¿por qué está hoy día en la silla de rueda? cuéntanos un poquito tu historia médica tu historia de salud bueno yo era así común cualquiera caminaba y ningún problema pero hace unos años ¿qué edad tienes tú perdón? 21 21 años sí me pasó a los 19 y era normal igual que cualquiera pero un día tenía como poca sensibilidad así percibía algo raro en las piernas entonces aquí yo voy al hospital y me diagnostican distintas cosas pero en eso me hospitalizan resulta que tenía una compresión medular producto de un hueso en la columna la T4 la cual está empujando un poco la médula comprimiéndola y producto de hemangioma entonces aquí igual pasó harto tiempo para que se dieran cuenta de que estaba pasando esto y a medida que iba pasando ese tiempo ahí iba perdiendo más sensibilidad y más fuerza en las piernas pero ya cuando me operan ahí igual no lo hacen correctamente y ahí es cuando pasan a llevar un poco más la médula dejando en silla rueda así para cuando termino la operación y todo o sea de un día para otro de un momento para otro quedaste en esta silla rueda y entraste en un proceso de trabajo médico y rehabilitación sí directamente ahí con quinesiólogos con terapeuta ¿no es cierto? y con tu médico cabecera sí fíjate que con esta realidad Moisés ustedes han trabajado un producto que es innovador y hoy día la razón de tenerlo acá también es mostrar como desde nuestro país nosotros de Chile siempre esperamos como que las grandes tecnologías vengan de otras partes del mundo como que siempre miramos a Estados Unidos miramos a Europa o no y a los países asiáticos que también están haciendo lo suyo en tecnología pero hoy día sí debemos decir y por eso estamos muy contentos de tenerlos en el programa de como desde Chile estamos generando innovación justamente en algo tan importante como es la rehabilitación de las personas me encantaría Moisés que les contara a nuestro televidente cuál es el desarrollo y hacia dónde están orientados perfecto bueno todo esto partió cuando uno de mis hermanos estaba en su tesis de pregrado y se dio cuenta que habían muchas personas en la situación de Cristian y que no habían suficientes herramientas tecnológicas ni terapéuticas para poder ayudarlos y lo que normalmente se hace es fortalecer el tren superior o lo que quedó funcional entonces nos basamos en un concepto que es la electroestimulación funcional que es inyectar impulsos eléctricos pero de forma coordinada en los músculos para lograr movimientos y en ese minuto se dio cuenta que la tecnología que había era muy limitada era difícil de utilizar y por ejemplo había un equipo que permitía hacer bicicleta pero no servía para otras etapas más básicas o más avanzadas como es la marcha entonces ahí comenzó un desarrollo luego yo me incorporé y ya tenemos un potente equipo de profesionales de ingenieros de kinesiólogos de en fin un equipo que nos complementamos súper bien y hemos llegado a desarrollar este dispositivo que es un estimulador de seis canales es decir permite controlar hasta seis músculos y con este sensor que si lo acoplamos a una bicicleta por ejemplo o a una máquina de remo o al pie de un paciente va detectando los trabajos que se quieren realizar e inyectando impulso eléctrico en los músculos para que se puedan mover de una forma funcional y natural también y eso está asociado a distintos tipos de actividad tú señalabas bicicleta remo y caminar por ejemplo y tú el equipo lo tienes que setear o tienes que decirle que activa vas a realizar o entiende automáticamente la actividad en la que estás no tiene algunos modos que los tenemos en una aplicación el dispositivo se controla desde una aplicación de forma inalámbrica buenísimo y tiene distintos perfiles por ejemplo tiene un modo supongamos el modo marcha en el que yo escojo los músculos que quiero estimular ponemos este pequeño sensor en el pie y lo que va haciendo es detectando cómo camina la persona o si es que no camina las falencias que hay para estimular los músculos y que pueda caminar de una forma natural cuando tú hablas de caminar y yo creo que es uno de los grandes temas que hoy día la investigación científica en todo el mundo está desarrollando desde el bypass neuronal para personas que están con sección medular que se está haciendo en Europa que bueno con muy buenos resultados la construcción de exoesqueletos por ejemplo también las sillas de rueda con bípeda de estación que permiten no se levantar completamente al paciente y hoy día estaríamos pensando en esto pero esto requiere siempre un soporte externo del paciente requiere que el paciente tenga un soporte para poder usar ese equipo depende del paciente depende porque muchos pacientes van a tener como Cristian por ejemplo que él ya activa ciertos grupos musculares y hay que apoyarlos en ciertos grupos eso es lo bueno que tiene el equipo tiene esa flexibilidad para adaptarse a los pacientes hay pacientes que no activan nada de musculatura pero igual podemos ayudarlo y él por ejemplo se puede afirmar quizás algún apoyo o nosotros mismos como apoyo la idea es que la persona pueda realizar la función de acuerdo es decir en los casos por ejemplo que necesitarás activar más músculo el paciente podría estar en un burrito a lo mejor toda la gente conoce los burritos en un burrito y con este equipo podría empezar a dar pasos estoy bien muy cedo por ejemplo voy a contar muy resumidamente el proceso de una persona que tuvo por ejemplo una lesión modular incompleta y que de alguna manera tiene el potencial que normalmente no se explota con la terapia pero tiene el potencial con una terapia adecuada para volver a caminar o recuperar algo de funcionalidad entonces en las primeras etapas el equipo va a permitir hacer ejercicios muy básicos para aumentar las propiedades contractiles del músculo poder empezar a generar hipertrofia reaprendizaje motor pero después ya se puede ir pasando a otras etapas por ejemplo una hipestación con más canales con un burrito como mencionaba Alexandra y ya en una etapa más avanzada según el tipo de paciente y la severidad de la lesión hay casos en los que ya podría pasar a otra etapa que es de entrenamiento de marcha estamos viendo imágenes tenemos alguna imagen ahí justamente de lo que ustedes señalan que es el entrenamiento no sé si tenemos algún video alguna imagen que muestre la actividad y si es así la podemos también mostrar y esto no sé si lo que vemos ahí son todos los procesos de rehabilitación entendemos entonces Moisés que este es un sistema hecho en Chile así que aplaudimos por eso que permite ir generando una rehabilitación que va etapa a etapa no es cierto desde el fortalecimiento de los músculos tonicidad muscular hasta que el paciente va avanzando y después puede empezar a descargar en un burrito en bastones y eventualmente podría seguir avanzando todo esto también asociado al nivel de lesión que tiene y el sector del segmento de lesión y en complemento con la terapia convencional generalmente la idea es que muchos pacientes por ejemplo una lesión incompleta pueden ser otras lesiones lesión encefálica también la idea es ellos van a lograr ganar más funcionalidad pero con esto pueden lograr quizás hacerlo más rápido o de mejor forma se va acelerando el proceso y lo otro súper importante es que una persona que tiene movilidad muy reducida normalmente va a estar postrada en su casa con muy poca movilidad en este caso podría entrenar podría aumentar la irrigación sanguínea y prevenir una serie de enfermedades secundarias también correcto estamos viendo